sucedió al final del túnel. De acuerdo a la información que publicó Carlos Alberto Velázquez en el diario Cancha, la Fórmula 1 seguirá en nuestro país por cinco años más, luego de que la empresa Liberty Media, propietaria de la máxima categoría del automovilismo y la Corporación Interamericana de Entretenimiento, promotora del evento, llegaran a un acuerdo. Todo indica que el Gran Premio de México continuará por muchos años más, para la fortuna de los aficionados al deporte motor. Desde las mesas de redacción. Saludamos con mucho gusto, aquí seguimos Pollo Ortiz, Miguel Gurbiz por supuesto en la línea y Jimena Rodríguez, a Carlos Alberto Velázquez del diario Cancha. Carlos, pues vimos la nota que estás manejando, este acuerdo por cinco años de renovación con la Fórmula 1 que le hace muy feliz por supuesto a muchos mexicanos aquí en la capital y también en toda la república. ¿Qué detalles nos puedes compartir? Hola, ¿qué tal Jimena? Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues el acuerdo está ya un noventa y nueve por ciento cerrado, solo falta un uno por ciento que ese es el anuncio que deberían de dar ya sea la Fórmula 1 por medio de Liberty Media, que es la empresa que tiene la Fórmula 1 y o que sea si es el que dé la noticia. Eso es lo único que estamos esperando ya. Miguel, te escuchamos por ahí. Pues la verdad es una muy buena noticia, ¿no? Hubo mucho temor, mucho ruido, mucho movimiento en relación a la continuidad de la máxima categoría del automovilismo en nuestro país. Por cierto, dos o tres veces, no lo recuerdo bien, el mejor evento de Fórmula 1 en el calendario, lo cual, bueno, pues creo que a todos nos guste o no, seamos conocedores o no del automovilismo, nos debe dar gusto porque hace de alguna u otra manera, pues que el mundo voltea a ver a nuestro país. Así que si hay algo en lo que se distingue México es en la muy, muy buena, muy alta capacidad en la organización de eventos y a mí, yo celebro por todos los amantes de de la Fórmula 1 que este evento se haya firmado y se mantenga cinco años más. Totalmente, totalmente. Creo que hemos visto ya que en cuestión económica, sin duda alguna, vale la pena. Carlos Alberto Velázquez, del diario Cancha, tú que pues estás siguiendo este tema, en verdad sí son más pros que contras, ¿no? Para que se mantenga la Fórmula 1. Claro que sí, sobre todo, los más interesados que siga, además del público mexicano y de todos los visitantes de todo el mundo que vienen a ver este gran premio desde hace cuatro años, pues son la gente de Fórmula 1, el dueño Chase Carré, está súper interesado y además, ni modo de que saquen el gran premio que fue cuatro veces, ha sido cuatro veces catalogado como mejor evento del año. Entonces, sería algo ilógico que no le dieran tanto impulso. El impulso viene tanto de ellos como de la iniciativa privada en México, como también de el gobierno de la Ciudad de México. Perfecto, pues te agradecemos mucho que nos compartas lo que publicaste el día de hoy en el diario Cancha, Carlos Alberto Velázquez, y seguimos esta noticia muy de cerca. Gracias a ti, Simona. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está. Sin duda alguna...